bueno vamos al inicio hoy estamos a esta hora empezando la sesión número 6 que tienen por nombre hacia pasado presente y futuro es una mesa bastante heterogénea en cuanto a las temáticas vamos a tener la presentación de virginia rueda gonzález de la universidad de málaga y estrella vivas bellido también de la universidad de málaga con análisis de la esclavitud en corea durante la dinastía josión les voy a pedir que me den un segundito para presentarlas y ya ustedes pueden compartir no hay ningún inconveniente y seguimos después también con el programa establecido de menos segundo aquí virginia rueda gonzález técnico de investigación en cátedra asia de la universidad de málaga y doctoranda en estudios avanzados en humanidades en la universidad de málaga se graduó en estudios de asia oriental mención corea en 2017 consiguiendo la extinción del premio el mejor trabajo del fin de grado de la promoción durante su formación académica estudió en la universidad de hankuk university of foreign studies en seúl corea del sur en el año 2020 completó sus estudios de posgrado en cooperación internacional y políticas de desarrollo y realizó una instancia de investigación en la universidad nacional de colombia estrella vivas bellido se graduó en estudios de asia oriental en la universidad de málaga también 2017 obteniendo el primer mejor expediente académico su promoción obtuvo la beca corean government scholarship program una de las más prestigiosas otorgadas por el gobierno corea del sur y realizó un máster en cooperación internacional universidad de josei en corea del sur en 2019 actualmente se encuentra trabajando como profesor investigador en el área de estudios de asia oriental a la vez que realiza sus estudios del programa doctorado en estudios avanzados en humanidades de la universidad de málaga entonces nuestra primera presentación dos malaguinas muy bien pueden compartir cuando quieran muchas gracias por participar pueden ver la presentación sí 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 pues buenos días nosotras como ya nos han presentado somos virginia soy estrella somos estudiantes de doctorado en la universidad de málaga en españa ambas estamos haciendo nuestras tesis dentro de la línea investigación de la esclavitud en corea en el periodo 8 son dentro de un proyecto y más de de la universidad virginia se centra en una en un determinado aspecto de la investigación el cual es la esclavitud por deuda y yo me centro en la influencia de las religiones en la esclavitud en esta ponencia vamos a introducir una parte en común de nuestra especie la cual hemos trabajado en conjunto con nuestra tutora y nuestro director paurelia martín antonio doménez que son ambos profesores de la universidad de málaga el título de nuestra ponencia es análisis de la esclavitud en corea durante la denuncia chosan de 1392 a 1910 bueno pues como podéis ver esta es la estructura de nuestra ponencia vamos a hacer una pequeña introducción vamos a hablar también de los tormentos sociales como se dividía la sociedad vamos a hacer un debate sobre la terminología de novi y una conclusión y cerraremos con la bibliografía primero para comentar que el sistema clavista en corea aumentó tras la caída de la dinastía corio donde el sistema estatal había sido destruido por el gobierno militar y la invasión de mongolia esta caída provocó un cambio de sistema dando paso a la dinastía chosan donde se introdujeron la enseñanza del niño confucianismo estableciendo así un orden jerárquico donde el superior ordena al inferior digamos que es el principio de miembro traducido como desde el moral este justificaba la esclavitud para poder castigar y mantener un orden social esta raíz de la idea rechaza el igualitarismo y se centraba en una jerarquía tradicional los confucianos defendían que la continua búsqueda de la igualdad sólo iba de desorden y actos violentos que iban a provocar el caos en el país durante el periodo que se nos ocupa el estallido de las guerras japonesas evidenció las carencias de la propia dinastía un nefasto sistema administrativo los lujos de la corte frente a la pobreza del resto de la sociedad así también como la corrupción y los abusos de poder los campesinos estuvieron endeudados toda su vida y muchos se vieron obligados a ser esclavos el descontento de la sociedad provocó guerra y revueltas internas y posteriormente el rey se vio obligado a tener una política con una mínima intervención estatal la esclavitud comenzó a declinar a finales del siglo 17 en 1801 se produjo la manomisión de los esclavos públicos en 1884 la abolición de la esclavitud por herencia hasta finalmente la abolición total con la reforma a cabo en 1894 por lo tanto el siglo 19 comprendió la época donde comenzó a producirse la disolución de la esclavitud en corea a continuación vamos a hablar de los dictamentos sociales que durante el periodo hechoso en la sociedad coreana había cuatro estamentos sociales según su origen tenemos a los yambang, chungin, sanmin y chongin los yambang podríamos definir como los eruditos aristocráticos que ocupaban los cargos políticos y también se encargaban del poder militar los cuales se encontraban entre la población más poderosa después los chongin tenían un estatus medio ocupaban puestos oficiales pero de menor relevancia los sanmin o la gente corriente del pueblo eran en su mayoría campesinos y agricultores y por último estaban los chongin que ocupaban el escalón inferior de la sociedad en el que se podían incluir los actores las chamanas los carniceros o las kirsets que eran las mujeres que entretenían a los señores yambang y en este grupo también se encontraban los novis es decir los esclavos y clientes que serán el tema principal de esta investigación debemos aclarar que el término coreano novi no tiene digamos una traducción exacta u oficial al español en la literatura académica pero para esta ponencia nosotros vamos a usar una traducción de esclavos cuando nos estamos refiriendo al término de novi la palabra novi en coreano designa los esclavos o sirvientes según algunos historiadores y está formada por dos caracteres no y vi que esto hace referencia al género masculino no femenino a pesar de que los novi eran la parte más baja de los estamentos también digamos que eran considerados la parte como más importante de esta sociedad por esto de la supervivencia económica de la propia dinastía de hecho la élite se apropió de la ideología confuciana para sus propias necesidades socioeconómicas un ejemplo era en cambiar constantemente las de ellas las leyes matrilineales y patrilineales para controlar la población esclava y contribuir al pago de los impuestos es decir los cambios y leyes aparecían o cambiaban en función de las necesidades del estado durante la dinastía coreo la anterior de mil de 918 a 1392 los esclavos privados conformaban a una notable minoría pero en la siguiente dinastía anchoso alcanzaron una mayoría abrumadora el censo de 1484 efectuado por el primer ministro han myonfe indicaba que el número de esclavos era de 3,6 millones aproximadamente un 40% total de la población que eran 9 millones 3,15 millones eran esclavos privados y 450 mil eran públicos los censos de 1606 1609 y 1690 demuestran que los esclavos incrementaron hasta el 40% de la población para introducir nuestro objeto de estudio comenzaremos a hablar sobre los esclavos había diferentes tipos de esclavitud pero la característica que destaca la esclavitud es que los estos esclavos no pertenecían a una raza diferente eran también de raza coreana incluso dentro de los novi tenían diferentes grados de derechos y privilegios digamos que se pueden clasificar en una esclavitud privada pública o incluso institucional institucional por hecho de que eran monasterios budistas o neoconfucianos aunque poseen el mínimo estatus legal podían llegar a disfrutar de más o menos libertad por ejemplo aquellos novi que no vivían con sus dueños pues no tenían digamos como ese control inmediato como podéis ver en la presentación existía la siguiente división de los novis por propiedad teníamos a los con novi o fan novi que eran de propiedad estatal los a novi eran de propiedad privada la mayoría durante la dinámica por obligación de servicio estamos vivió el novi el novi que y los novi el novi que paga tributos anualmente disculpen teníamos un kilófono abierto recién creo que ya se apagó por eso estaba generando un delay gracias como íbamos comentando también existe por lugar de residencia digamos que existía ser residente en el exterior digamos con una cierta distancia del propietario y digamos que estos novios solían estar casados y vivían con sus propias familias pero también eran aquellos que vivían en el hogar o en proximidad de estos novios pues a lo mejor no tenían familia o eran incluso solteros también se pueden diferenciar por temporalidad en jornada completa o en jornada parcial la riqueza de los llamas era medida a través de las tierras que poseían y de los clavos que tenían los clavos podían vivir como hemos comentado dentro de las casas del dueño o en la casa independiente pero siempre cercana al dueño entre sus labores estaban las domésticas las agrarias el dueño tenía la obligación de proteger a su esclavo tanto de amenaza física como de algunos tipos de problemas climáticos además de asegurarse de encontrar una situación socioeconómicamente estable a su vez el esclavo tenía el deber de obedecer al dueño y comprometerse a una vida de lealtad sin escapar además también las mujeres esclavas debían proveer a sus hijos como esclavos también esto pues refleja los valores de la moralidad confuciana incluso el precio de los esclavos aumentó durante los siglos 18 y 19 pero también el precio de las mujeres solía ser superior ya que existía digamos un valor agregado por el parque cuando el conflicto surgía debido a las altas cargas de trabajo o malas condiciones laborales el dueño pues resolvió esta situación ofreciéndoles provisiones de comida además los esclavos tenían derecho a días libres después de época de duro trabajo las cosechas o por asuntos personales como pues después de dar a luz o en época de fallecimiento de un familiar por ejemplo también hubo casos en que las relaciones entre dueños y esclavos se acercaban más a una relación familiar o de amistad donde unos a otros se regalaban comida en ocasiones especiales y compartían por cierta confidencia por otra parte los castigos los dueños de los dueños a los novios era una práctica bastante extendida además los esclavos eran deshumanizados y reconocidos como una mercantía cuando una familia tenía acceso a trabajo y escasez de esclavos otros familiares enviaban a sus propios esclavos durante una temporada para ayudar además los esclavos se podían ofrecer como regalos en algunas ocasiones también hay que decir que los esclavos estaban exentos de participar en el ejército militar pero sí que lo hacían en épocas de necesidad también cabe destacar que en algunos esclavos en corea tenían apellidos pero la gran mayoría carecían de esto era debido a que la ley prohibía que en el registro de los apellidos de los esclavos apareciera todos los documentos oficiales entonces muchos de ellos tenían nombres relativos a los oficios que desempeñaban y en ocasiones también recibían nombres de efectivos como nombres de animales y cosas por ejemplo piedra que podía significar estupeos o suciedad y esto tenía un significado derogativo hacia el esclavo que reflejaba el prejuicio que tenía el dueño contra sus propias propiedades humanas pero los esclavos eran un método que imitaron de los dueños de los yamban para sustituir al apellido que consistía en incluir en los nombres de los familiares de una misma generación una sílaba en común y esto hacía las veces de apellido a continuación vamos a cinco minutos vamos a pasar al debate por ejemplo tenemos en algunos autores como kinkei que afirmaba que los novices era un motor fundamental para mantener la vida privilegiada de los yamban carlson defensor de la existencia de la escravitud defendía que el castigo de la tortura entre el estamento dominante y el más bajo se viene instaurada en un chozo para poder respetar la ley proteger el sistema el poder sobre que tenía sobre otra persona aunque esta misma va en contra de la misma cosmología confuciona de respetar y cuidar el cuerpo que se vio lo que me hizo juzgada un historiador económico japonés también defiende que los novices eran esclavos en ese momento para eso por ejemplo definió que el sistema novi coreano como la forma más avanzada de esclavitud nació oriental también otros historiadores como kim bachler y siguieron la propia definición de los historiadores liberales occidentales de que los novices por ejemplo definió que existía la esclavitud corea afirmando que el 30 por ciento de la población era esclava también kim kichung considera la sociedad coreana como una sociedad esclavista no como una sociedad con esclavos aunque tengamos pocos o escasos hechos que demuestren la existencia de la esclavitud ante la época chosón podemos afirmar que el mayor apogeo llegó durante la dinastía chosón en concreto con la llegada del neoconfucionismo algunos autores utilizan esta misma premisa para negar la esclavitud como era el caso de sunggui kim por no ser compatible la esclavitud con la moralidad confuciana otros historiadores de finales del siglo 18 como chen anson y fachnemon rechazaron la existencia de la esclavitud en corea debido al deseo de identificar a codea como una nación moderna otro motivo para obviar la esclavitud fue la propia experiencia y rápida transformación sociopolítica y económica los acontecimientos históricos tras la caída de la dinastía chosón como fueron la colonización japonesa la descolonización la división nacional y la posterior guerra civil desviaron un poco el foco de estudio de la propia esclavitud también tenemos a john hong ri y don joe yang que clasificaban a los novis como sirvientes y no como esclavos por no asemejarse a la esclavitud atlántica que se dio en eeuu y el caribe no existía una migración forzada ni explotación en plantaciones de hecho una gran parte de los esclavos anchos son provenientes de las deudas que se vendían a sí mismos además john hong ri decía que para considerar una sociedad esclavista tenía que ser el 50 por ciento de la población como esclavos para la conclusión vamos a concluir que la esclavitud proviene de una determinada cantidad de trabajo laboral continua y estable pero con el tiempo los costes aumentaron y la productividad de los esclavos bajó en comparación con la de los trabajadores ya en el siglo 18 la cuota diaria de los campesinos subían precio y productividad diferenciándose así de los esclavos esto conlleva a que si el trabajador puede ser contratado fácilmente los yamban o dueños no necesita más esclavos con el coste de mantenimiento que aquello suponía según que yo uso los cambios en el pago que se realizaban a los esclavos en material y dinero cambiaron a ser estrictamente calculados acorde al trabajo realizado y en los resultados que se obtenían llegando a la situación donde el precio de las labores de los esclavos ya estaba establecido con anterioridad esto sugiere que este cambio es el precursor de los trabajadores contratados que emergieron cuando ya se abrió la esclavitud y cuando el país se abrió al comercio exterior en conclusión aunque el porcentaje de la población esclava o de los derechos que tenían podrían variar en comparación a otros modelos los no hubieran comprado vendido y heredado la definición de esclavos es verdad que no tiene por qué ser común a todas las culturas pero lo que sí que tiene que ser común son los rasgos que definen la propia esclavitud aunque podamos definir a un novi como la posesión legal de otra persona resulta complejo la categorización ya que implicaría que deberíamos definir la libertad en contraposición también con la esclavitud implicaría además especificar si a lo mejor esa dominación se ejercía con actos violentos pues cuáles son los derechos que tienen sobre un novi si son derechos laborales o sexuales aquí ya tenemos nuestra biografía concluye nuestra presentación muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes la verdad que para mí bastante nuevo claramente no es mi tema de expertise veo que hay algunos colegas que están aquí incluso sus sus tutores pero me parece muy interesante a mí por lo menos destacó esas diferencias de la esclavitud y creo que eso realmente algo que que puedo aportarles aquí a los oyentes después cualquier cosa y da también la excepción dado que el moderador no está quien seguramente iba a hacer una devolución posterior o iba a permitir más diálogo este cuando esté la grabación se la vamos a compartir para ver si les puede dar una devolución a ustedes a todos muchas gracias muchas gracias muy interesante bueno ahora vamos con matías medina de la universidad de la república la crisis de los rojins ya una mirada de la perspectiva constructivista y la seguridad humana matías da un segundito sí matías hola 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 cómo estás te presento matías y si quieres compartir ya lo puedes hacer cómo con cómo se comparte acá disculpame es abajo donde está el micrófono y la cámara al ladito está dice abrir bandeja de uso compartido y elegir la pestaña y ya tenés permiso de si lo puedes hacer una flechita hacia arriba al lado del micrófono presionas ahí ahí va y tenés que tener tu powerpoint abierto previamente perdón andrés no no gracias lía muchísimas gracias así me das paso también a leer a la mini vídeo de matías matías es licenciado en relaciones internacionales por facultad de derecho de la universidad de la república en uruguay y también es estudiante maestría en ciencias políticas de la facultad de ciencias sociales también de la universidad de la república de uruguay bienvenido matías todo tuyo 15 minutos por favor vamos a respetar el tiempo que tenemos este dos más dos personas más muchas gracias perfecto bueno ahí se ve bien se ve en la pantalla y me escuchan bien a mí todo en orden perfecto bien bueno yo voy a hacer la presentación de mí de mi trabajo de grado que se titula la crisis rojín ya una mirada desde la perspectiva constructivista y la seguridad humana este bueno el objetivo general fue conocer las manifestaciones de la crisis rojín ya en agosto de 2017 y la acción de la cien como organismo defensor de los derechos humanos en la región voy a intentar ser bastante rápido sobre todo en esta parte de acá porque para el abordaje de mi trabajo elegí la seguridad humana y el constructivismo este la seguridad humana como concepto nace en la década del 90 y el programa de las naciones unidas para el desarrollo en el 94 hizo este un informe en el que asoció este concepto con el desarrollo humano y dividió a la seguridad humana en dos componentes en el miedo y libertad respecto de la necesidad este a partir de allí se comenzó a desarrollar una determinada doctrina este de la seguridad humana pero nunca se logró un acuerdo en relación a la delimitación del concepto es decir que se entiende por seguridad humana y que no esté lo que propició el uso de término con intereses en materia de seguridad nacional y desvirtuó el sentido original este sin embargo este por su intención de resultar práctica en la defensa activa de los derechos humanos universales y también por la relevancia que le da a organismos internacionales y a ong yo le considero una una herramienta útil este en ese sentido para el abordaje por otro lado el constructivismo surge a finales de la década del 80 este frente una respuesta de raíces sociológicas frente al quiebre del sistema internacional que significó el fin de la guerra fría este esta teoría comenzó a cuestionar el estructuralismo característico de las teorías clásicas y el positivismo como base epistemológica bien este un área de importancia para el constructivismo es la identidad y el interés de los actores frente a las concepciones clásicas de que la identidad de los actores es algo dado y determinado por características materiales el constructivismo prioriza a los factores sin materiales como lo cultural y histórico por sobre los materiales esto le otorga a la identidad un carácter dinámico y una influencia sobre el interés de los actores por último el constructivismo partiendo de su concepto de identidad y de la capacidad de los actores de crear reglas a partir de sus actos les otorga a las organizaciones internacionales una función muy relevante del sistema internacional y la identidad de las organizaciones internacionales se denomina identidad colectiva de acuerdo a wendt que este autor indica que para superar el egoísmo que separa los estados entre sí se requiere de cuatro variables principales que cuanto más presentes estén más posibilitarán la formación de identidad colectiva estas son la interdependencia la percepción común la homogeneización y el principio de autocontrol bien bueno pasamos a mi anmar la república de la unión de mi anmar se encuentra ubicada en el sudeste asiático limita con bangladesh india china laos y tailandia y con el golfo de bengala este surge como estado independiente bajo el nombre de birmania en el año 1948 luego de finalizada la la guerra independencia frente al imperio británico de la población de mi anmar se destaca resalta su variedad étnica se estima que existen 135 grupos y subgrupos étnicos de entre los cuales se destaca la etnia bamar con un 68 por ciento de la población total este y a lo largo de la historia precolonial colonial y poscolonial de mi anmar la relación en de las etnias entre sí y principalmente entre las minoritarias y los bamar ha sido especialmente conflictiva estas disputas mantuvieron al país en un estado de conflicto casi que permanente hasta la firma de acuerdos de paz en la primera década de este siglo en su camino país independiente mi anmar ha atravesado largos períodos dictatoriales todos respaldados directa o indirectamente por las fuerzas armadas del país conocidas como tarmado a partir de presiones nacionales e internacionales el gobierno de facto se embarcó desde principios de la década del 90 en un camino hacia lo que llamó democracia disciplinada esto incluyó un referéndum en el año 2008 que se realizó bajo múltiples acusaciones de irregularidad y que aseguró a las fuerzas armadas del país el control de los ministerios de defensa asuntos internos y de fronteras de ministerios fundamentales para la defensa de sus intereses y resolvió reservó también el 25 por ciento de los representantes de ambas cámaras legislativas porcentajes sin el cual es imposible reformar la constitución en el año 2010 se celebraron elecciones nacionales por los que fue elegido el general retirado te insane respaldado por las fuerzas armadas y en estas elecciones no participó el partido más más popular del país la liga nacional para la democracia liderado por la ganadora del premio nobel a un sanzuki y este partido si pudo presentarse para las siguientes elecciones en el año 2015 donde ganó por amplia mayoría bien los rohingya son una minoría étnica musulmana de alrededor de un millón de personas que habita en el en el oeste de mi anmar en el estado de rakain antes conocido como harakan sobre la frontera con bangladesh practican una versión sufí del islam y hablan un dialecto propio de raíz bengalí que contrasta con el idioma birmanico con la con la cultura de la mayoría de los habitantes del mismo del estado de rakain si bien existe una gran controversia respecto a su origen hay evidencia de pobladores musulmanes en la región desde el siglo 9 y se considera que son una construcción social cultural y política a partir de la interacción entre los mercaderes árabes y los habitantes del este subcontinente indio es por ello que si bien muestran mayores similitudes con la identidad bengalí que con la birmana resultan innegables sus lazos con la tierra que actualmente representa el oeste de mi anmar a pesar de esto el estado birmano históricamente los consideró como invasores bengalíes y los persiguió y atacó en un gran número de ocasiones bueno ahora un pequeño repaso por estos hechos este en el año 78 el programa gubernamental denominado rey dragón provocó la huida de aproximadamente 200 mil rohingya hacia tierras bangladesíes tras ser objeto entre otros grupos étnicos también de detenciones y expulsiones generalizadas por ser considerados extranjeros infiltrados en el 82 el gobierno birmano promulgó una ley que negó la ciudadanía del pueblo rohingya en los primeros años de la década del 90 más de más de 200 mil rohingya huyeron hacia banglades de nuevas persecuciones abusos violaciones y torturas en el año 2017 se repitieron las persecuciones a partir de un crimen de una mujer o amar supuestamente cometido por tres hombres musulmanes crimen que es crimen que se difundió a través de panfletos e internet y ayuda a revivar a revivar el odio hacia los rohingya por parte de otras comunidades étnicas y acercándonos a la última crisis que fue la que motivó este trabajo el 25 de agosto de 2017 cerca de 100 insurgentes rohingya miembro del ejército de salvación rohingya de aracán también conocido como arsa atacaron unos 30 retenes de la fuerza de seguridad de rakain y este ataque fue respondido militarmente de forma muy violenta estos hechos le costaron la vida alrededor de 750 personas en su gran mayoría musulmanes al menos 400 mil rohingya tuvieron que desplazarse hacia banglades huyendo de los ataques de las fuerzas militares policiales y civiles en todas estas ocasiones tanto la gestión de los campos de refugiados en banglades como de los operativos de retorno de estos refugiados a rakain fueron muy muy criticados internacionalmente varias ong denunciaron abusos y extorsiones hacia los refugiados para obligarlos a regresar a su lugar de origen a raíz de esta última crisis de agosto de 2017 la ong human rights watch elaboró ese mismo año un reporte en el que acusó a las fuerzas de seguridad birmanes de cometer los crímenes de lesa humanidad de deportación o traslado forzoso de población asesinato violencia sexual y persecución y también en septiembre ese mismo año en comparecencia ante el consejo de derechos humanos de la onu el alto comisionado de derechos humanos de este organismo radhal hussein calificó el ataque hacia los rohingya como un ejemplo manual de limpieza étnica bueno y ahora pasando a la segunda parte del trabajo la asociación de naciones de sueste asiático fue creada en el año 67 por los gobiernos de tailandia malasia indonesia filipinas y singapur y posteriormente se incorporaron brunei vietnam laos mianmar y camboya este si bien los principales éxitos actuales de la cian son en las áreas de comercio y cooperación las razones de su nacimiento como organismo son más amplias y responden a la coyuntura que atravesó la región en las décadas del 70 y 70 esto es la independencia del dominio colonial europeo en plena guerra fría es por ello que se considera que la principal razón de la creación de la cian responde a al interés de legitimación de estos estados como actores independientes y en definitiva la formación de identidades propias y soberanas a partir de un objetivo compartido por todos sus integrantes comprender esto último nos ayuda a entender una característica esencial de la cian que la diferencia de cualquier otra organización es lo que se denomina la cian way este término refiere un código de conducta en la relación entre los estados miembros y como un determinado proceso en la toma de decisiones basado en el consenso y en la consulta el código de conducta incluye principios como el de no interferencia no uso de la fuerza la resolución pacífica de los conflictos y el respeto a la soberanía y la integridad de los estados miembros así como vimos que detrás de la creación de la cian se encontraban intereses de legitimación y formación de identidades el ingreso de mi anmar esta organización responde a razones similares es necesario recordar que en la junta militar de la época se encontraba recorriendo la lenta ruta hacia la democracia disciplinada y la presión internacional internacional se hacía cada vez más intensa este y el ingreso a la cian por el respeto a la soberanía y la integridad de los estados que este organismo pregonaba se volvió cada vez más necesario este ingreso fue muy discutido dentro de la organización y la y la polémica continuó los años siguientes por las críticas hacia los gobiernos hacia los conflictos étnicos internos críticas hechas más por alguno de los estados miembros que por la cian en sí bueno de acuerdo a rossi y no te quiero interrumpir pero te toca avisar que te faltan 23 minutos si te pasas a un par de minutos no pasa nada está dale de acuerdo a rossi desde un punto de vista constructivista el fallo de la cian para para manejar la crisis rojín ya se basa principalmente la escasa construcción de la identidad de la organización que le impide a la cian generar una política de acción propia esta falla funciona de alguna manera como un círculo vicioso porque a la vez la falta de accionar colectivo atenta contra la posibilidad de construir esa identidad davis en ese mismo sentido también afirma que el esfuerzo de la cian por influenciar en mi anmar ha sido infructuoso debido a la falta de consenso interno a la hora de definir qué se entiende por buen comportamiento de sus miembros y que no este bueno ya pasando entonces a las conclusiones a medida que me fui adentrando en esta crisis entendí que no es nueva ni circunstancial este la marginalización la represión y el odio hacia esta comunidad ha acompañado la historia de mi armar desde tiempos coloniales dentro de un país construido entre múltiples conflictos conflictos étnicos el problema rojín ya resalta por sus peculiaridades especialmente por el rol que juega la diferenciación religiosa entre musulmanes y budistas este porque este factor sumado a la negación de la nacionalidad hace que los rojín ya sufran un grado de marginalización y discriminación como ninguna otra minoría étnica de la región este bueno por otro lado resulta interesante también prestar la atención al rol que cumplen las fuerzas armadas y los monjes budistas en la preservación de los valores birmanos frente a lo que consideran una invasión extranjera particularmente considerando la ubicación central que tienen estos actores dentro de la identidad birmana también cuando cuando repasé la historia reciente de este país me llamó la atención la postura de varios actores internacionales durante el proceso de democratización la democracia no sólo ayudó a institucionalizar a las fuerzas armadas en una porción fundamental del poder nacional sino que mejoró la imagen internacional de un estado que por más democrático que haya logrado ser en ese momento siguió atentando contra sus propios habitantes finalmente respecto de las de las capacidades de la cien como organismo regional en el fomento de la paz está claro que tiene falencias notorias que le impiden influir en las determinaciones de los estados que la integran sin embargo considero inapropiada la comparación con el modelo occidental de organización internacional las razones por las cuales no logra ser un actor influyente van más allá de las características proteccionistas coincido con los autores mencionados previamente en el sentido de que una falla fundamental de la ciencia explica en su débil identidad colectiva que no le permite ser determinante la defensa de los derechos humanos y desde este punto de vista constructivista la solución a este problema se encontraría en la necesidad de corregir tanto el accionar como el discurso de la cien para lograr una una socialización de determinados valores y que estos sean compartidos por toda la comunidad para cerrar teniendo en cuenta que este trabajo lo terminé ya por el 2019 2020 me gustaría hacer un muy breve punteo por algunas cosas que pasaron en mi armada desde ese momento hasta ahora porque el 1 de febrero del 2021 la junta militar dio un golpe de estado y gobierna desde entonces mediante el consejo administrativo la razón esgrimida del golpe es por un supuesto fraude electoral en las elecciones de noviembre 2020 donde la liga nacional para la democracia el partido que gobernaba hasta ese momento ganó por un amplio margen no se han presentado pruebas del supuesto fraude este el golpe desencadenó fuertes protestas en todo el país la represión provocó más de un millón de desplazados más de 2.300 asesinatos y 15.000 encarcelaciones reportadas la respuesta de la cena respecto ha sido muy criticada internacionalmente las reuniones con los líderes de la junta militar no han tenido ningún efecto en su accionar criminal y la situación de la etnia rohingya sigue siendo crítica los campos de refugiados en banglaés cuentan con alrededor de un millón de personas que vienen en condiciones de hacinamiento y de extrema violencia bueno hasta acá mi intervención muchas gracias por la invitación y espero que les haya gustado muchas gracias Matías sí claro que gustó muchísimo este como dije en anterior y no voy a repetir más no soy indicado para hacerte ni una devolución ni siquiera casi un comentario pero sí como usuario como suelo decir destaco la importancia de para lo menos para nosotros más allá de que muchos lo conocen quienes no que se hable de la same way y de las diferencias que pueden existir con occidente es importante porque nosotros también estamos en esa búsqueda con tu más persistente identidades este y la abordaje constructivista creo que en este caso aplica muy bien y también visibilizar más la crisis de los rohingya así que muchísimas gracias Matías ahora vamos vamos a Angie Angie Pardo de la Universidad Cooperativa de Colombia va a trabajar a ASEAN y las nuevas normas del comercio electrónico justamente ya estábamos hablando un poco de ASEAN ahora nos vamos a otra temática y déme un segundito que voy a presentar a Angie también Angie Pardo Rosso es estudiante de sexto semestre del programa de Comercio Internacional de la Universidad Cooperativa de Colombia en Bogotá es integrante del grupo de estudios del Centro de Pensamiento Global y del semillero Expo Arte de la misma universidad Angie, muchísimas gracias por participar y por vinarnos también tu presentación 15 minutos algún minutito más, cualquier cosa gracias bueno, muy buenos días a todos agradezco el espacio para presentar este tipo de proyectos el día de hoy tengo la oportunidad de presentarles mi línea de investigación nombrada ASEAN y las normas del comercio electrónico hay que tener en claro que uno de los factores más trascendentales que ocurrió en el mundo en el periodo de pandemia y pospandemia ha sido el incremento uso del comercio electrónico es debido a que por la pandemia que estuvo en el mundo mucha gente estuvo confinada y ya no había esa relación frente a frente esto causó que todos los consumidores buscaran nuevas alternativas para realizar compras, para realizar transacciones entre muchas otras actividades es de esta forma que se generan nuevas tendencias de mercado como es el caso de las de las tiendas interactivas virtuales del machine learning que está bastante relacionado con la inteligencia artificial y la diversificación de los medios de pago ha sido el impacto tan grande que ha logrado contribuir al aumento porcentual de las ventas minoristas en todo el mundo esto lo podemos comprobar en el informe de la conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo también conocido como LAMTAC por sus siglas en inglés donde encontramos que esta actividad pasa del 16% al 19% en el año 2020 continuando con los datos podemos encontrar en el contexto asiático donde eMarketer nos muestra las ventas del comercio del sudeste asiático durante el periodo de tiempo de 2020 al 2025 es de esta forma que según eMarketer las ventas de comercio electrónico en el sudeste asiático iban a totalizar 89.67 mil millones de dólares lo que es un aumento de 15.31 mil millones con respecto al año anterior teniendo en cuenta de que el dato es del 2022 hay que tener bien tener en cuenta de que estos datos fueron del 2021 por lo tanto es una tendencia de prospectiva y se espera que esta tendencia continúe para los años posteriores esto nos ayuda a identificar ciertas necesidades que puede tener la actividad comercial como saben impulsar las MIPIMES también la creación de super aplicaciones y por último la mejora logística del comercio electrónico y es aquí donde la SEAN cumple un gran papel continuando con las tendencias de la región podemos encontrar que para el 2022 se espera que Filipinas, Indonesia y Vietnam quien se parte son miembros de la SEAN de la asociación de naciones sudoriental donde se espera que se ubiquen entre los cinco mercados de comercio electrónico de más rápido crecimiento en el mundo esto sucede debido a que los gobiernos a que sus gobiernos han buscado impulsar la creación de políticas de promoción al comercio electrónico donde se integran las leyes de pago electrónico los incentivos a las exportaciones electrónicas donde normalmente suelen ser subsidios o de manera monetaria también encontramos la financiación para las pequeñas y medianas empresas en línea algunos posiblemente se podrían preguntar por qué se enfoque a este tipo de empresas como mencionado anteriormente los datos lo demuestran de que esta actividad comercial ha permitido que las pequeñas y medianas empresas tengan más participación en el comercio electrónico mundial cabe mencionar de que estas políticas han permitido impulsar y seguir comentando el uso del comercio electrónico en estas regiones continuando con el contexto de la ASEAN y la APEC recordando que la APEC es el foro de cooperación económica hacia Pacífico encontramos que ellos realizan ciertos acuerdos de libre comercio para unificar y buscar la sincronización de normas tanto regionalmente como esta regional es así como encontramos acuerdos como el de comercio digital entre Estados Unidos y Japón el acuerdo general y progresivo de asociación Trans Pacífico continuamos con el acuerdo de economía digital entre Singapur y Australia y por último tendríamos el acuerdo de asociación de economía digital suscrito por Chile, Nueva Zelanda y Singapur esto demuestra la necesidad que tienen estos órganos multilaterales para la creación de un marco normativo unificado y de esta forma poder regular e impulsar y comentar la seguridad de los usuarios durante sus actividades en el comercio electrónico esto nos ha llevado a identificar los ciertos desafíos entre los principales encontramos el avanzar de un marco normativo digital único para la región como pudimos observar anteriormente los acuerdos se encuentran enfocados en ciertas regiones de la ASEAN y la PEC y no en todo, o sea, no hacen parte todos los miembros de estos organismos es de esta forma que se puede observar que hay ciertas falencias y digamos que para poder aumentar aún más y que todos los miembros puedan verse beneficiados hay que realizar un marco normativo digital único y de esta forma logran la interoperabilidad de los sistemas de pagos nos estaremos refiriendo a interoperabilidad a la facilidad de traspaso de información entre sistemas aunque en este caso lo aplicaremos para países de forma que puedan usar este tipo de información independiente si son países de bajos, medios o altos ingresos finalmente podemos concluir de que la ASEAN demuestra los primeros esfuerzos regionales para definir un marco normativo del comercio electrónico esto demuestra la iniciativa que tiene el organismo para desarrollar un marco normativo sino que como mencionamos anteriormente hay una necesidad de crear un marco normativo único para todos los miembros de la ASEAN es de esta forma que podrían llegar a una estrategia en la creación de una moneda electrónica única para todos los miembros que facilite su regulación, sus normas entre muchas otras también encontramos la necesidad de la interoperabilidad o interoperabilidad de los sistemas de pago para alcanzar la integración esto va bastante relacionado con lo que acabo de mencionar de que este traspaso de información disminuye la simetría entre los miembros y permite una integración más fuerte y por último la promoción de las nifines en la actividad del comercio electrónico pues como mencionamos anteriormente es necesario la creación y el impulso de estas nifines gracias a que los datos demuestran que han tenido mayor participación en el comercio electrónico mundial muchísimas gracias a todos por la atención prestada y quedo atenta por si hay alguna duda sobre el tema muchas gracias Angie, muchas gracias me queda una pregunta para hacerte pero de última esperamos a la última presentación y ahí, si no hay otras preguntas para así no capar el espacio muchas gracias ahora vamos según el programa con Francisco Tita Francisco si estás por ahí bajo otro nombre nos avisas porque yo no lo veo asumo que no está bien bueno, abrimos el espacio entonces de preguntas una pena que Francisco no esté cualquier cosa si llega a si llega a la mesa faltando 15 minutos le damos el espacio porque tenemos tiempo no estamos apurados ahora también le doy la oportunidad abrí el micrófono a colegas que quieran hacer algún comentario porque veo algunas personas que podrían hallarlo les estoy invitando a comentar y si no hacen consultas de todo de cualquiera de las presentaciones de las tres que son variadas por supuesto pero bueno allí verán ustedes qué tipo y a quién hacen las preguntas bueno Lía Rodríguez Nuestra querida respecto del hecho de que muchos de los países que vos estabas nombrando incluyendo Bangladesh que recibe a los Rohingya y algunos de los países de ASEAN específicamente no son firmantes de la convención de refugiados entonces digamos casi que queda como librado a la buena voluntad de los estados de la región esto que puedan hacer por los refugiados lo cual pone a los refugiados en una segunda situación de vulnerabilidad más allá de la que ya traen en la huida gracias Bueno Lía, muchas gracias bueno, mi trabajo no tuvo una perspectiva directa sobre refugiados si bien es una aproximación más que interesante pero sí eso fue todo un tema también explorar el vínculo entre Bangladesh y Myanmar Bangladesh y la ASEAN pero no no tuve ninguna aproximación directa desde el punto de vista de los refugiados más allá de explorar la situación en los campos de refugiados de Bangladesh que que realmente desde desde aquel momento hasta ahora muy poco se ha cambiado se pueden encontrar este sobre todo en portales de noticias en Al Jazeera hay muy buen hay muy buena información en ese sentido este muchos muchos problemas relacionados a la a la convivencia incluso interna entre 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 los rojinsa este también con la 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 organización que mencioné ARSA este últimamente han habido este varios asesinatos de líderes de líderes específicos dentro de los campos de refugiados que la verdad que es triste es lamentable y que ha tenido muy poca muy poca repercusión perfecto muchísimas gracias muy amable Andrés Felipe buenos días desde el espacio pues básicamente pues quería como quería como pues aportar una cosita muy sencilla a lo que decía ahora mi coterránea colombiana ahora mismo hace muy poco hace apenas dos días se caía la burbuja tech en eeuu especialmente pues acaba de empujar por el nuevo dueño de twitter y en parte también por esa guerra digámoslo desde mi modo de ver muy artificial general en Ucrania comprendiendo que en Ucrania y en parte el territorio de Rusia está uno de los grandes yacimientos del gas neón con el cual se fabrican los micro conductores y de última tecnología que se pueden lograr gracias a este gas neón desde esa perspectiva como que les quiero compartir se puede entender que estaría pasando lo que en su momento se dio con la burbuja punto con a inicio de los dos mil entonces esto pues en buena parte a mi modo de ver sucedió por esa concepción a inicio de la pandemia cuando nos decían que en adelante todo iba a suceder a intramuros dentro de los hogares el teletrabajo como lo llaman algunos el estudio desde la casa ¿no? cursando los métodos de presencialidad digital ¿no? entonces todo esto pues generaría como una burbuja que hace pocos días acabaría como de estallar ¿no? según están reportando por allí básicamente eso es lo que les quiero compartir muchas gracias Andrés hay unos comentarios en el chat respecto a Alberto que felicita a los ponentes por los trabajos en realidad es una pregunta bastante abierta porque digamos a las claras es un poco forzada la relación pero siempre creo que es importante y más considerado desde América Latina quería consultarte digamos cuáles son las cosas que vos al abordar este tema crees que pueden servir como oportunidades también como desafíos incluso como qué consecuencias incluso negativas puede tener visualizo más oportunidades pero qué consecuencias negativas puede tener el avance del e-commerce en general en Asia tampoco sé mucho del tema pero sí me queda claro que hay una cuestión importante cuando se designa obviamente la cuestión de una moneda en común de digamos determinados formatos en común ahí entra otra disputa de otros países que podrían eventualmente no ingresar en ese mismo formato pero sí por lo menos considerarlo porque eso puede repercutir en una desviación de su comercio hacia Asia y hacia Asia en particular de parte de América Latina entonces tanto en una mirada direccional hacia América Latina como al abordar el tema de la CEA qué oportunidades qué perspectivas incluso dentro también de las propias teorías o el propio caso en particular que se puedan tal vez utilizar considerar tanto desde el conocimiento como desde la práctica en América Latina Listo Muchas gracias por la pregunta bueno digamos que en cuanto a oportunidades el comercio electrónico llegó para quedarse básicamente inicia como una nueva actividad del comercio electrónico internacional bueno también uno de los riesgos que puede ocurrir es que la consolidación de pocas manos de la información y también de que pueden haber pocas empresas como que estén dominando el mercado internacional puede ser un gran riesgo en cuanto a la competitividad del comercio internacional por este motivo como que uno de los objetivos principales es iniciar como el impulso y la creación del comercio como que todos empiecen a participar de ese e-commerce y de esta forma pues básicamente pues esos serían como los riesgos más importantes de que posiblemente no haya la o sea una competitividad justa en el comercio electrónico hablaste mencionaste sobre el impacto que puede generar la creación de una moneda única frente a otros países digamos que principalmente nos estamos enfocando como el organismo del asean para la creación e integración o sea aumentar y pues que sea y fortalecer la institucionalidad sin embargo con otros países podría llegar a un punto en el que podría haber una integración mundial sería como el objetivo más amplio en cuanto a los riesgos también está parte de los usuarios que tienen que ver con la seguridad y que las propias empresas tienen un serio problema en cuanto a la recolección de información porque no hay unas normas claras para regular esto en todo el mundo no sé si me quedó claro si está hay otra pregunta o si está no no está bien además una respuesta además de de perspectiva no de perspectiva así que este no está bien eh me dan ganas hacer algunos comentarios respecto en el enfoque que hacía Andrés incluso en su comentario no es decir la situación actual las repercusiones que está teniendo en el mundo general pero en concreto lo que hemos visto con la comunidad económica euroasiática y algunas este como decirle eh asociaciones tanto políticas pero más comerciales y financieras respecto a lo que está sucediendo en Asia y cómo se puede proyectar un sistema financiero o alternativo o competitivo a eso también me parece interesante reflexionar el e-commerce sin dudas y bueno después de la pandemia muchísimas personas se vieron obligadas a llornarse este y claramente eso cambia muchísimo y me parece importante también siempre destacar quienes se quedan digamos con los datos que es cada vez más importante porque es un factor también geopolítico y que repercute también en el factor geoeconómico entonces creo que sí este es muy relevante es muy relevante me gustaría hacer algunas preguntas más respecto al tema en concreto pero no lo voy a desviar este para no para no hacer tan monótona esta esta mesa bueno eh veo manos levantadas que ya hablaron así que asumo que no son las mismas eh les damos la oportunidad de hacer una ronda final por si quieren hacer algún comentario no tienen obligación hacerlo si quieren hacer una consulta también al resto de los colegas eh eh ustedes deciden tenemos tiempo en caso que no no lo quieran realizar no quieren hacer esa ronda ni tampoco ya preguntas podemos dar por culminada la mesa con la promesa de que vaya les va a llegar una eh en algún momento una un feedback de nuestro moderador que hoy en el fútbol está aquí eh ustedes me dirán tanto Matías Sanji chicas allá en Málaga no Clia levantó de vuelta la mano si perdón disculpen que estoy tan preguntona hoy no quería preguntarle a las colegas eh de Málaga eh si es que eh están también aquí eh esta característica diferencial que parece haber tenido perdón por mi mi desconocimiento no soy especialista en Corea esta suerte de institución de esclavitud en Corea si ustedes creen que eh puede llevar a revisar el concepto de esclavitud en general ¿no? porque a veces este digo esas diferencias no necesariamente están contempladas en cuando uno habla en general de la esclavitud era solo eso y desde mi absoluto desconocimiento del área gracias pues muchas gracias por la pregunta por la sugerencia eh nosotros creo haber entendido que la pregunta es si podemos transpolar o traspasar el modelo de esclavitud coreana a otro modelo no en realidad si dadas las diferencias que la esclavitud en Corea parece tener con otros lugares del mundo en términos de esclavitud si esto que ustedes están revisando nos tendría que llevar a revisar la noción general de esclavitud digo se contemplan las diferencias que tiene en Corea respecto de cuando hablamos de la esclavitud en otros lugares del mundo eh nosotros en nuestra opinión creemos que la esclavitud coreana sí que es algo más especial y única porque bueno al final cada cultura pues puede representar eh una nueva forma de esclavitud o sea las culturas son diferentes y los modelos también eh precisamente bueno alguna de las cosas que hemos comentado es que una de las características que diferencia la esclavitud coreana eh del resto es que ellos esclavizaban a su propia gente los esclavos coreanos eran coreanos también algo que ya lo diferencia pues de la esclavitud en los atlánticos por ejemplo entonces eh no personalmente no pienso que haya que volver a a ver el sentido el significado de la esclavitud sino deberíamos mirar quizá la esclavitud de Corea desde la perspectiva de Corea en su propio contexto eh histórico cultural y social perfecto muchísimas gracias gracias a usted muchas gracias Virginia Estrella eh a ver déjenme ver si hay felicitaciones eh para Matías Alberto pregunta para Matías eh ¿puede la crisis rojín ya convertirse en una oportunidad para mejorar la gobernanza migratoria dentro del ASEAN? ¿qué pregunta? pero a ver estamos para justamente para para pensar en perspectiva bueno eh Alberto gracias gracias por la pregunta ojalá la verdad eh pero este sinceramente la 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 las perspectivas eh para la ASEAN no son no son muy por lo menos en este sentido en la defensa de los este este de los derechos humanos y demás no son no son muy optimistas este y y por lo general los Estados miembros tienden a a a a ir por a ir por otras vías a a a buscar otros mecanismos este para para intentar proteger este eh o al menos eh intentar eh exigirle a a a los gobernantes eh de 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 Myanmar algún tipo algún tipo de respuesta este yo en este momento te diría que que no que que no 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 veo en un en un corto mediano plazo eh un cambio relevante en ese sentido lamentablemente pero eh ojalá cambien ojalá cambie en ese sentido y ojalá este este es un un buen escenario un 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 una buena oportunidad en definitiva este para para cambiar en ese sentido para 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 que haya cambios relevantes dentro de la cian que permitan este eh eh establecer directrices más más claras más firmes este eh en ese sentido muchas gracias Matías perdón Lía querés hablar nuevamente que o vas a alguna a una consulta porque si la mano levantada no no quedo quedo levantada ah ok 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 bueno vamos a dar por culminada esta esta mesa les agradezco mucho les agradezco la paciencia este prometo feedback de Renato lo prometo si derivo la promesa eh y de paso también quiero aprovechar para hacer la promoción que en veinte minutos con este mismo link vamos a tener a a la querida colea argentina María de Pilar Álvarez quien es experta en Corea quien ha trabajado mucho sobre las mujeres del confort y que justamente va a presentar su libro de mujeres del confort en China no en Corea ya lo ha hecho con Corea así que también quedan invitadas este invitados para para participar en esa presentación que es una presentación que va a durar media hora es la única diferente al resto de las mesas este así que si les interesa tal vez si ya pueden tal vez estén enterados pero serán bienvenidas y bienvenidos muchísimas gracias y los invitamos a participar en la presentación en veinte minutos saludos a todas y todos gracias 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 gracias